Tú, persona, que estás pensando, ¿qué universidad escojo? UCB, UPN, UTP... Hola, YouTube, ¿otra vez? Este va a ser un video respecto a un comentario que vi, que me salía como notificación, pero la verdad no sé por qué no aparece en la bandeja de comentarios, capaz lo borro, no sé, pero... Me gustaría comentar un respecto a aquello, y cómo es, o cómo yo lo veo a este comentario, que capaz esté saliendo en pantalla ahorita mismo un screenshot, si es que lo puedo recuperar, de lo que dijo la persona. Podríamos decir que esta persona me estaba aconsejando de que me buscara otra universidad en un futuro, lo cual sí tengo pensado hacer, o al menos incluso irme afuera de este país, pero en sí que la UCB es una universidad de estafa, que es mala y etc. Pues déjame decirte, mi querido, si estás viendo esto, claro, primero, ante todo, desde el respeto y todos los derechos moralistas que pueden tener los progres de hoy en día, que ya lo sabía, ya lo sabía, o sea, de verdad, yo ya sabía que la UCB no era una universidad de tan... De prestigio no hay nada, por el chato del demonio. De exigencia, estoy volviendo, comparando con las cosas que estudió mi hermano y mi hermana de la San Marcos como tal, tampoco no son tan exigentes como tal. Pero de ahí viene la gran frase que todo alumno de la UCB usa como escudo y no voy a ser excepción. La universidad no hace al estudiante. Creo que lo dije bien. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que hacer la diferencia, porque... A ver, este va a ser mi primer punto, mejor vamos a estructurar un poco el video, porque de ahí voy a estar perdido. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí se entiende qué quiere decir, pero ¿cómo lo interpretaría mejor yo? Muchas personas cuando van a la universidad, tanto sea de privada o sea de pública, por lo que he podido apreciar, es que solo se quedan con el material que te dan y ya, de ahí están perdidos y no investigan cosas como qué hay respecto a su carrera, de qué cosas podrían ir trabajando a mitad de su vida universitaria, en cuarto o quinto ciclo. O sin más, leerte el sílabos para saber qué va a venir en tu ciclo. Y ahí es donde tú marcas la diferencia, es lo que pienso yo. Que te comienzas a informar, comienzas a aprender por tu cuenta, aparte de lo que te enseña la universidad, comparas con otras universidades su baña curricular. Ah, mira, en este, en este tiene este curso que en la mía no. ¿Por qué será? Vamos a averiguar por qué. Pero el punto es que depende de ti como estudiante no quedarte estancado en la mediocridad. Y ese es un estilo de vida que quiero llevar. Ahora déjame señalar bien. Es un estilo de vida que quiero llevar como persona, no volver a ser un mediocre. Y aún fallan algunas cosas, tanto personales como académicas, podría decir, pero Roma no se construye un día, así es que vamos a ver cómo mejor es. Ahora bien, objetivamente, como dije antes, la UCB no es una universidad de prestigio, no es una universidad que, pues, sea tan, uh, la UCB, pero tampoco no es mala, ¿no? O sea, hay su exigencia como, pues, porque tiene que cumplirla, si no, la cerrarían como la de Pepe Luna, si no me equivoco. Tiene que cumplir con esa exigencia y, pues, sí, sí la hay, porque hay alumnos que, por ejemplo, yo puedo ser un ejemplo, de hecho, que yo he sido la diferencia en mi primer ciclo, donde yo, de antes, ya sabía que quería estudiar y ya, pues, me formaba, practicaba y para lo que es el primer ciclo, el primer curso de programación, el promedio como tal del aula era menor a 15 y el mío estaba, pues, top, top 1, creo que era, o top 5. Me gustaría poner capturas, pero es que no lo tengo. La cosa es que, pues, yo hice la diferencia, por así decirlo, y quiero mantener eso, espero. Así es que, pues, ¿por qué escogí el UCB? Pues, me queda cerca, es económica, sales titulado, yo creo que son factores mejores que pondría en la balanza para poder escogerla, porque si estuviera en la posición de poder costearme carreras como, creo que era ciencias de la computación, me gustaría, me gustaría retarme a culminar ese tipo de carrera, pero hay que, hay que adaptarse con lo que hay, capaz como segunda carrera que lleve a los 23 años o 24, puede ser, con mi propio plata, en una mejor universidad, capaz, no una nacional, no una sudamericana, una sudamericana, capaz una europea, o yo qué sé, pero esas son cosas que, pues, por las circunstancias, tengo que adaptarme y sacar el mejor provecho que hay. Sí, eso creo que es mi apreciación respecto a esto. Y ahora, ¿por qué no la UTP? ¿Por qué no la UPN? Bueno, ya en mi hogar hay una experiencia de alguien que estudió en la UCB, así es que preferí optar por la UCB. Sin más, no hay mucho, que bueno, las otras no tenías salidas con la titulación, pero hoy estoy viendo que las demás están copiando ese factor que tenía la UCB. Nota, antes yo estaba en la UTP, así es que, puedo hacer comparación de la UTP y UCB, al menos lo que es el primer siglo. Te enseñan otros cursos que, bueno, bueno, en las nacionales también te enseñan como química, pero sigue sin tener sentido el por qué estudiarlo. No digo que química esté mala, química logro, pero cuando estás estudiando una carrera y yo como persona que quiero optimizar el tiempo, me salía raro, plan, como que química. ¿Y eso en qué me afecta en mi teclado? Pero era entretenido, sí, era entretenido ver tanto las funciones que podías darle a los elementos químicos como tal, la, ¿cómo se llama? Nomenclatura y también el nombramiento de estos mismos elementos cuando se combinan con otro. Creo que eso es nomenclatura. No me recuerdo ya mucho lo de mi tema de química, pero sin más, tú, persona que estás pensando, ¿qué universidad escojo? UCB, UPN, UTP. Primero que nada, investiga, mira cuál se ajusta más a tu bolsillo o a tu, a lo que quieras. Si no sabes lo que quieres, ya estás empezando mal. No empieces como yo a medias casi empiezo. Así es que, pues, primero investiga, averigua y, pues, si es que la UCB es tu opción, no te sientas mal. Muchos cometemos ese error. No te sientas mal. Tú tienes que hacer la diferencia como tal, ya seas de San Marcos o ya seas de, yo qué sé, inserta tu universidad genérica de temporada acá. Sí, eso es todo lo que quería agregar en este video. Y al menos yo no di mi examen en... No, no, no voy a referir a la gente que dice examen presencial. Nada, sí, adiós YouTube. Adiós. 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 Adiós.